Hola a todos, espero que estéis bien y vuestras familias también, y que estéis sobrellevando la cuarentena lo mejor posible. En esta semana del libro os recomiendo esta obra de la autora Rita Levi-Montalcini, El ojo de la imperfección. Rita Levi-Montalcini fue una investigadora italiana que nació a principios del siglo XX en Turín y estudió medicina en los años 30. Las leyes raciales de su país le impidieron seguir investigando fuera y montó un laboratorio en su propia casa. Y tras acabar la Segunda Guerra Mundial, se marchó a Estados Unidos, donde estaría investigando a lo largo de 30 años en la Universidad de Washington, en San Luis. Allí descubrió el factor de crecimiento nervioso que le valió el premio Nobel de medicina en 1986. Todas estas cosas, estas cuestiones, las narra en esta biografía de su vida, en la que nos deja constancia de la lucha continua por seguir investigando a pesar de las circunstancias históricas. Podemos ver a lo largo de estas páginas el interés por impulsar y fomentar la educación de las mujeres en especial y de las mujeres en el hemisferio sur, donde más dificultades han tenido siempre para el acceso a la formación. A lo largo de toda su vida no abandonó nunca ese interés por mejorar la humanidad a través de la investigación y la educación. Ha publicado muchísimos libros y ensayos sobre todos estos temas, sobre cómo la revolución digital afectaba nuestras vidas. Y de todo ello podéis encontrar en distintas editoriales obras de esta fantástica mujer que nos hace pensar y reflexionar sobre muchas cuestiones como las que hoy nos tienen a todos en casa. Muchas gracias y feliz día del libro.